Una lamentable noticia, en luta al estado hebreo, tras la muerte de un famoso cabalista de 70 años, el rabino Eleazar Abuhatzira, asesinado apuñalada cerca de su casa en una yeshiva, centro de estudios rabínicos, en la ciudad de Bercheva. Voceros de la policía informaron que el rabino falleció a causa de sus graves heridas. En relación al asesino, se adelantan investigaciones que por el momento señalan a un sospechoso de 40 años de edad, quien según testigos de la zona, visitaba frecuentemente al rabino para pedir su bendición y consejo. Otras personas aseguran que el atacante entró en la sala de consultas y con un cuchillo en mano, apuñaló al cabalista varias veces en el pecho. Les habló Aregustavo Calderón para Infolive TV.